Buenos días, nos encontramos con el profesor Luis Yenke, docente de la Universidad Nacional de Trujillo y de la Facultad de Ciencias Biológicas. Profesor, cuéntenos estas capacitaciones con qué objetivos se están realizando. Bien, nosotros como Facultad de Ciencias Biológicas tenemos tres carreras agritadas, de las cuales queremos comenzar a trabajar en la parte motivacional en nuestros usuarios, tanto los estudiantes como los administrativos y los docentes. Entonces hemos tenido la oportunidad a través de un convenio con la Cámara de Comercio, lograr que un coach internacional nos acompañe en esa primera etapa con los estudiantes, luego vamos a tener también con los administrativos y finalmente con nuestros docentes. ¿Cómo lo piensan? ¿O es parte de la acreditación que ya tienen? Bien, en este año estamos terminando el año presupuestal, conjuntamente con el señor Dicano se planificó dos actividades de este tipo, por lo tanto este año estamos terminando justamente con este coach internacional y esperamos planificar una de estas actividades para el próximo año también. ¿Y cómo pueden visualizar los resultados que tienen con estos talleres motivacionales? Bien, nosotros pretendemos mejorar la participación de los estudiantes en todas las áreas académicas y administrativas que incluye la acreditación, toda vez que debemos cumplir con estándares de calidad y los criterios objetivos mínimos que debe tener la universidad, con los estudiantes, con los administrativos y con los docentes. Entonces, ojalá que se logre el objetivo que es lograr, dice, tus objetivos con cuatro pasos y pensamos que vamos a lograr en corto plazo, lograr la integración de nuestros usuarios con la universidad. Mencionó que también está orientado para los administrativos, ¿con ellos se va a realizar también este tipo de capacitaciones? Sí, tenemos el cronograma de actividades y justamente con los administrativos está programado para hoy día a las 12 en la sala de sesiones de la Facultad de Ciencias Biológicas. Terminado este evento vamos para allá y las otras actividades están programadas para el día miércoles, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde que terminamos con los docentes. Menciónanos un poco más porque me dicen que es parte de la calidad de la facultad. ¿Qué otros planes tienen a futuro para garantizar la acreditación de sus escuelas? Bien, nosotros estamos en un tiempo de ratificar nuestra primera acreditación que logramos. Estamos acotados a desarrollar una serie de actividades, más que todo lograr el compromiso, el cambio de actitud, el cambio de comportamiento, el cambio de visión, en este caso del docente, del estudiante, del administrativo, para lograr implementar un poco más las actividades que corresponden a los estándares de calidad. Esto pretendemos seguir trabajando en armonía con el decano, con las autoridades de la Universidad Nacional, el rector y los vicerectores, porque si eso, sin la alianza de ellos, tampoco nos podríamos lograr. Correcto, sería todo. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes a mí.